Recuerden que en el practicum 3 la guía didáctica es un manual para que puedan seguir los pasos de la investigación, la planificación, la ejecución y la evaluación del plan de comunicación y en base a estos pasos se va a calificar. Además de eso tenemos los parámetros de evaluación donde se incluyen las actividades síncronas y asíncronas. Vamos a tener foro del primer bimestre, foro del segundo bimestre con una puntuación de dos puntos cada uno. En las síncronas tenemos un chat y una videocolaboración con dos puntos cada uno. A partir de eso los 16 puntos restantes son de las fichas de investigación aprobadas, el plan de comunicación aprobado, el informe de resultados correctamente desarrollado y los documentos de gestión que demuestran la gestión que ustedes realizaron con la organización. En este caso está la carta de respaldo, la carta de respaldo firmada y sellada por la organización como recibido. También está el convenio de prácticas preprofesionales, el acta de entrega-recepción del plan y de las fichas de investigación cuando hagan la socialización, las evidencias de la ejecución de las acciones de comunicación completas, el oficio de validación del trabajo que realizó el estudiante dentro de la organización y la evaluación que hace la organización al estudiante del trabajo realizado. Además de los mails de aprobación que la tutora les envió, de las fichas del plan y de las estrategias, perdón, de las cuatro acciones de comunicación que vamos a ejecutar. Todo esto tiene una puntuación de 16 puntos. Es importante que tomen en cuenta que el trabajo de recuperación en este practicum únicamente pueden trabajarlo las personas que hayan tenido aprobado el plan de comunicación en las fichas de investigación en el primer trimestre. Deben tener el acta de entrega-recepción, imprimir el plan de comunicación en las fichas de investigación para entregar a la organización durante la socialización, socializar el plan de comunicación aprobado por la tutora y definir, en este caso, para la recuperación son seis acciones de comunicación completas a ejecutar. Se remite un mail de estas acciones de comunicación definidas con la organización para que la tutora evalúe si son idóneas o no. Se elaborará también el informe de resultados final con las evidencias e indicadores necesarios de las acciones que ustedes realizaron. Recuerde que debe incluir todos los documentos que respaldan su gestión luego de los anexos por estrategia. Eso está explicado en el informe. En el siguiente orden, carta de respaldo con el recibido, firmas, fechas y sellos. Acta de entrega-recepción con el recibido. Oficio de validación debe estar impreso en hoja membretada de la organización. El oficio de validación del trabajo y el formato de evaluación al estudiante con firmas y sellos de las personas que evaluaron. Los mails de aprobación de las fichas, el plan, las estrategias, estos los pueden imprimir desde el mail a PDF. Entonces, para que los puedan incluir dentro del informe de resultados y además de esto, lo envíen individualmente a cada uno de estos documentos de gestión al mail de la profesora. Recuerden que no deben ser fotografías, son documentos escaneados. Recuerden que las actividades síncronas y asíncronas no son recuperables. Ustedes tienen una oportunidad de ganar cuatro puntos al bimestre en estas actividades. Yo les sugiero no desaprovecharlas. Ahora vamos a explicar cómo vamos a trabajar el primer bimestre. Como les comentaba en el video anterior, en el apartado, cómo vamos a trabajar, está explicado semana a semana las actividades que vamos a realizar para que ustedes puedan organizarse y tener el tiempo suficiente para desarrollarlas. Entonces, en la primera semana vamos a identificar una organización sin fines de lucro que tenga proyectos de desarrollo social y sostenible que beneficia a una comunidad específica. Recuerde que estas organizaciones deben estar legalmente constituidas para ser consideradas como idóneas y tener estos proyectos vigentes. Deben remitir un mail a la tutora con la información de esta organización, qué hace la organización, qué proyectos de desarrollo sostenible tienen, no solo enlistarlos, sino explicarlos y también con qué comunidades trabajan cada uno de estos proyectos. Es decir, quiénes son los beneficiarios de estos proyectos de desarrollo social y sostenible. En la semana dos, usted, como ya hizo una pequeña investigación de la fundación y conoce más o menos qué es lo que hace y ya le ha enviado el mail a la tutora para que la evalúe. Usted debe, y ya la tutora le haya aprobado la organización, usted debe acceder al documento compartido. Como les explicaba en el video anterior, el documento compartido incluye la información de centro. Ustedes deben completar el número de celular, el mail. Yo completo la organización una vez cuando les haya aprobado. También se completa si van a firmar o no convenio o si tienen convenio vigente o si no quieren firmar convenio. Las organizaciones que no quieren firmar convenio, los estudiantes deben remitir un mail a la tutora explicando específicamente cuál fue la gestión que realizaron y por qué la organización no quiere firmar el convenio. En este documento se incluyen las fechas de aprobación de la fundación, el envío de la carta de respaldo, de los proyectos que tiene la organización. Y las fichas de, cuando ustedes entregan las fichas de investigación, el plan de comunicación, que eso específicamente deben entregar, por ejemplo, hasta el 7 de mayo más o menos. Luego de eso se envían las correcciones que tenga la tutora y si ustedes le hacen el cursor hacia la derecha, ustedes completarían la información de ciudad, teléfono, nombre de contacto, cargo, teléfono de la oficina, celular y mail. Como les explicaba en el mail anterior, se incluye el teléfono de la organización y el teléfono de la oficina de la persona de contacto porque algunas personas son voluntarias o solo trabajan por horas y cosas así. Los documentos habilitantes para la firma del convenio de las organizaciones con las que quieren firmar los convenios se incluye la copia del nombramiento, copia de la cédula con el certificado de votación, una copia del RUC y esto remitir escaneado a la tutora, al mail. Además de eso, se debe completar la información del formulario junto con la organización, ya que como les decía, hay información que es legal y que deben estar específicamente como ellos lo tienen definido desde su departamento legal. Entonces, es así que en la segunda semana, una vez que ya la profesora les haya aprobado la organización, ustedes envían los datos para solicitar la carta de respaldo. Hay organizaciones que para poder hacer el acercamiento piden de una vez una carta de respaldo, como para poder hacer el acercamiento con el estudiante y ver qué es lo que va a realizar. Entonces, ahí ustedes envían esta información, nombre legal de la fundación, nombre completo del representante legal, el cargo que ocupa, el nombre completo del estudiante y el número de cédula del estudiante. Con esta información yo puedo hacerles la carta de respaldo y les envío enseguida. Con esta carta de respaldo, usted puede explicar al responsable de la organización o a la persona con la que tenga contacto cómo se va a trabajar y cuáles son las actividades puntuales que va usted a realizar. Como yo les decía, no son pasantías que vayan a cumplir horas o voluntariado tampoco. Ustedes van a cumplir actividades académicas específicas que ya fueron previamente explicadas en estos cuatro puntos, investigación, planificación, ejecución y evaluación. Una vez que tenga la carta de respaldo, ustedes ya pueden gestionar la firma del convenio con las organizaciones que quieran firmar el convenio. Ya les expliqué cómo completar el formulario y también los documentos habilitantes. Recuerde que es importante que en el asunto usted incluya siempre practicum 3 y si por ejemplo es información de la fundación la que va a enviar, usted pone información de la fundación o información organización tal. O fichas de investigación y plan de comunicación de la fundación tal. Tiene que ser bien claro como para poder identificarlos claramente. Si esta organización es adecuada para el trabajo de este practicum, la tutora le dará la aprobación. Recuerde que este mail lo debe imprimir en APDF para que pueda incluirlo dentro del informe final de resultados. Les recuerdo que la segunda semana también tenemos el chat calificado del primer bimestre y en el que se les va a preguntar cómo identificar la fundación idónea para realizar las prácticas preprofesionales. Como les decía, tiene un puntaje de dos puntos al bimestre y estará habilitado en las fechas definidas. En la semana 3, 4 y 5 ustedes van a completar la información requerida en las fichas de investigación. En las fichas, en el formato de las fichas que está en el anuncio de bienvenidos, ustedes tienen en rojo y mayúsculas algunas orientaciones respecto a la información que deben llenar. Recuerden que ustedes, o sea, no es solo pedir información a la organización, sino también investigar. Porque, por ejemplo, hay información que no todas las organizaciones tienen sobre las comunidades que son beneficiadas con sus proyectos, que esa es información que deben ustedes investigar. No es necesario que ustedes viajen al lugar porque esto es casi imposible. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar en el INEC, en noticias de medios digitales y cosas así, como para que ustedes identifiquen las necesidades, las problemáticas y hacer un análisis FODA de esta comunidad beneficiada del proyecto con el que vamos a trabajar. A partir de esto vamos a elaborar un plan de comunicación. Vamos a definir tres objetivos de comunicación. Y cada objetivo de comunicación debe tener dos estrategias de comunicación. Y cada estrategia de comunicación debe tener dos acciones de comunicación completas. En total son tres objetivos específicos de comunicación, son seis estrategias con dos acciones de comunicación completas cada una. En la semana 3 y 4 tenemos el foro del primer bimestre en el que ustedes deben responder por qué considera que las acciones de la fundación que escogió aportan el desarrollo social y sostenible de una comunidad. Recuerde revisar las fechas en las que estará activo este foro para que puedan participar. La firma del convenio se puede realizar hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo. Entonces, como les decía, deben completar la información que está en el formulario y descargar el... Inclusive hay un formato de convenio por si la organización quiere saber cómo es el... O sea, en qué se comprometen ellos y en qué se compromete la UTPL para que ustedes puedan explicarlo. Ya para la semana 6, 7 y 8, ustedes deben entregar el plan de comunicación, investigación, las fichas de investigación para que sean revisadas y aprobadas por la tutora. Recuerde que los dos documentos deben venir en formato Word, uno las fichas y otro el plan. En el plan hay un apartado que dice investigación o fichas de investigación que está al final, en el que ustedes, en base a la información recogida de las fichas, ustedes redactan un texto explicando cada uno de sus puntos. El asunto del mail en el que deben venir estos documentos, las fichas y el plan desarrollados, debe estar asunto practicum 3, investigación, plan de comunicación y el nombre de la organización con la que están trabajando, a mi mail que ya lo tienen hasta el inicio de esta materia, de este. Realizaremos los ajustes necesarios al plan para que sea aprobado por la tutora y se irá completando en el documento compartido la fecha en el que ustedes envíen el documento, cuándo yo les respondo y cuándo envíen nuevamente las correcciones. Recuerden que luego de esto, ustedes deben, cuando la tutora ya les haya aprobado el plan de comunicación y las fichas de investigación, ustedes deben completar la información del acta de entrega-recepción, le envían a la tutora.